¡Eso! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Y esta se baila en la utara, en precia y en todo el día! ¡Al ritmo de Daniel Iván y... ¡Llevo al arco! Todos me dicen que soy la oveja negra Porque me gustan toditas las rancheras Porque yo bailo, yo bailo donde quiera Y con mi vino llego a donde sea Pero si me ven, me ven con buenas chauchas Todos me dicen buenas, buenas compadres gachas Y si no le votan mi estilo es trabajante Yo al tiro le respondo de esta forma tan amable Si me gusta cantar, malacuea Si me gusta bailar, malacuea Si me gusta tomar, malacuea Si me gusta gozar, malacuea Si me gusta la ranchera, malacuea Si me gusta tu hermana, malacuea Si soy un pocoyeta, malacuea Si me saco lo bueno, malacuea Saltando, saltando ¡Hey! 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 Para todo el norte, centro y sur de Chile ¡Si amo Daniel! ¡Claro que sí! Porque se baila y se canta ¡En México, Cuba! Todos me dicen que soy un chicha freca Porque me engrupo a todita que yo vea Porque con mi labia yo encajo donde sea Y si hay que mandarle, faltamos a la pega Pero si me ven con una nueva muchacha Todos me gritan ¡Buena! ¡Buena compadre beca! Y si no le gusta mi vida extravagante Yo al tiro le respondo de esta forma tan amable ¿Eh? ¿Qué venía aquí? Me olvidé ¿Entonces? Malacuea Si me gusta bailar Malacuea Si me gusta tomar Malacuea Si me gusta gozar Malacuea Si me gusta el color Malacuea Si me gusta tu ñaña Malacuea Malacuea Si me gusta el delicioso ¡Oye David! ¡Dímelo, Diego! ¡Y ese pasito te toco, compadre! ¡Opalea! ¡Y la aguanta, la aguanta, la aguanta! ¡Sí! 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 Mira ¿Qué? Oye, Diego, así no es la melodía, por Dios Malacuea Y todos saltando, 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 saltando Y las vuelvas arriba, arriba, arriba Hey, 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 yeah Y ya me dio sed con este temazo gancho Y el grito, el grito, compadre Porque somos Daniel Iván y Diego Alarcón Y ahora, mi gente, cómo canta ese coro Y si no le gusta Malacuea, compadre Si me gusta cantar Malacuea Si me gusta bailar Malacuea Si me gusta tomar Malacuea Si me gusta gozar Malacuea Si me gusta la ranchera Malacuea Si me gusta tu hermano Malacuea Si soy un pocoyeta Malacuea Si me saco lo bueno Malacuea Si me gusta el color Malacuea Si me gusta tu ñaña Malacuea Si me gusta el pifaje Malacuea Y si me gusta el delicioso Malacuea Malacuea Malacuea